Que bueno, me ha hecho mucha agrada Vale 1,2,3 y una caña buena 2,3,3 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 y una caña buena 1,3,3 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 y una caña buena buena 1,3,3 y una caña 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 buena 1,3,3,3 y una caña buena 1,3,3,3 y una caña buena 1,3,3,3 y una caña buena voy a conseguir huevos porque sigue marcado el lo ves marcado si, si, pero le pasa a todo el mundo todo el mundo lo ve marcado osea de los dos no te puedes fiar todavía si estamos siempre tienes marcado es absurdo no, otro pequeño bug más pero son poquitos son poquitos pues ya no podían ser más venga dame huevos he conseguido con mi equipo que la posibilidad de que me den huevos sea del 99% osea que es una aberración pulmonar más splash bueno, 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 bueno? tienes la diversión en tus manos Sabes que no voy a dar ni un tiro, ¿verdad? Es la puta diversión Esa puta mierda La vas a sacar Sabes que no voy a dar ni un tiro, ¿verdad? Eso lo tienes que dar, o sea, si das Ya vas a hacer un daño brutal, o sea, 110 mínimo O sea, no tienes que preocuparte por nada Sabes que no voy a dar ni un tiro, ¿verdad? Sí, es que fue fácilísimo dar Mira muy corta Bueno, y el daño que hace, claro Es un poco más importante Eso también Bueno, no sé dónde Sí, puedes quedarte campeando ahí una finita No puedes entrar No No No, hasta cerró el... El este Ahí Es muy buena skill, ¿eh? Bueno In the face Bruston In the face ¿Qué hace aquí? Creo que es el buen... O sea, creo que es ese que revivió Porque tenía 200 de vida ya Y le estaba dando todo Ese separó como yo Perdón Quedan 5 O sea, perdón Perdón F por chimuelo, has puesto la trampa Pero si ni siquiera tocó el... Si ni siquiera tocó... Porque construí la escalera detrás Pero no hacía esta dirección Pensaba que estaba más atrás Y ni siquiera pulsó el 2 ¿Ves? Otra vez se me ha puesto la trampa No, la trampa Yo no había puesto la trampa Bueno, tú Pero yo se le ves Tienen la mierda de Doom ¿Habrá alguien por ahí, tío? A ver, quedan 5 Ahí hay 2 Faltan 3 Gracias, señor Ojalá Él te estará mirando bien Si igual tiene el flanco No sé si te dará la zona Te cae, te dio el otro, tío Te dio el de atrás Espero a que viniera el de atrás Para darle Sí, cabrón Sí, sí te da No, no te da Pues esos son los que... Son rellenos, ¿estás? Están tirando Que me tiren Joder Pero qué coño les pasa, tío Menudo acoso, chaval Oye, denúncialos por acoso, tío ¿Qué cojones? No soy imbécil La zona de cerro te mata, tío Con ratos Hola Sigo en zona ¿Qué coño? Sí, 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 por eso Dos ratos de beneficio a la zona Eso es brutal Cambia posil con mira por dos Escudos gordos Si puedes No hay Por aquí ya no hay No hay nada ya Sí, muelo No quería Eso Oye, esos son los spammer que flipas Pues creo que son dos y dos O sea, a ver si tienes suerte Se pega y se mata Tú estás en zona, así que Y bien que estás, además Bueno, como se te quiere una tercera vez Me parto la polla, eh Me parto mucho Tío, suena hasta mal Suena hasta débil ya esa basura de arma En el momento que veas que empiezan a caer Yo iría Bueno, ahora sí, así Pero cuando empiecen a caer ¿Por qué no van a caer por huevos? ¿Lo están pegando allí? Sí, en la colina, supongo ¿Sabes que uno podía entrar? No entiendo Ah, no Ya segundos Hostia ¿Les ves? Sí, van a ir a por ti No, no, no Que les estás viendo como yo, ¿no? Sí, sí, sí Están justo ahí abajo A ver, pues si no puedes franquear al que está Ya tarde No, que a lo mejor no son nada Yo no sé, la verdad A ti no te han visto Uff Y tanto que me han visto No te da tiempo A echarte el... Nah No, este no Otra más que a lo mejor se va a dar He construido escarrea como construyo yo cuando me sale más Yo que tú he cambiado de material Estás a morir igual Y tanto En algún momento Estos están ahí situados como Jesucristo Van a ganar estos monos, tío Dios, menudo spameo tan asqueroso A ver, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero da rabia igual O sea Da mucha rabia igualmente Subir más arriba todavía No Pero quién... No Pero quién llega con... Yo creo que hace Jugársela Le llega a meter el competante tan bueno Ojalá mueras Me ha sacado, nos hemos tomado una barricada, me ha sacado de la partida Vale, te ha sacado de la partida, vale Vale, te ha sacado de la partida, vale Vale, te ha sacado de la partida, vale No, porque tengo que hacer yo también la misión Ah, vale Lo aprovechamos y le damos a los cobres, intentaré no cagarla, o sea Intentaré no cagarla, lo voy a Así soy Me quedo un Doom, todavía Te amo, no te vayas, ni Kame, te mela por culo Podemos ir también aquí, después de tus coches, si quieres No es no Hola Piedmon ¿Cómo se me da este correo electrónico para avisarte que tendrás que adaptar los términos de YPP? Para el programa de partner Amigo, nuestros recetas dirán que tu canal aún ha llegado a los umbrales de establecido ¿De qué? Dentro de 30 días, si sigues sin alcanzarlos, invalidaremos tu contrato ¿De qué? De YouTube Ah, bien ¿Perdón? No, pero con mi segunda cuenta Ah Vale, vale, vale ¿Qué decía yo? Espero que está el mismo correo que mi cuenta principal, espero que no afecte, ¿no? O las dos están asociadas a la misma cuenta Diría que no, 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 no Son usuarios, no Va por usuarios, no por cuenta Claro, es que yo La quería a partir de mi mismo correo, ¿sabes? Ajá Va por usuarios, tú, no por cuenta Tú puedes ir a este Si quieres No, que hay allí uno Es que no sé dónde el coño callaron Aquí hay uno Fui a este, tío Bueno, sí Que también hay otro ahí, ¿eh? Ah, pero está barajísimo Voy a este, aquí Espero que ningún subnormal venga Spoiler Spoiler, subnormal número uno Akatu Ha llegado Akatu No recuerdo, no, el canal ¿Kakatu? Akatu Ah, qué bien De varias cuentas que tengo ahí Una cuenta que no uso Desde hace ocho años Igual Vale, no tengo arma Me la juego No tienes arma, ¿sabes por qué? Porque no la han hecho Fuah Ful abierto Oh, de ojo No Mierda Eh, lo abierto Es lo importante No Vale, nice ¿Las abierto? ¿Tú el tuyo? Si Vale, pues Quedan dos Tienes que sobrevivir lo más que puedas Para que me dé tiempo a agarrarme a estos Tía, a mí me dan todos los tiros O sea, es que no fallan Yo no sé qué pasa Yo veía cómo te disparaban a ti Como me disparaban a mí No es igual O sea, te lo puedo jurar Que no es igual O sea, me te ha tomado por culo ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¡Pero que me da headshot! Increíble, tío Solo puedo decir que estoy ano-dadal Oye, por favor Adiós Este pico es la polla, eh ¿Qué va? Hostia puta ¿Qué pasó? Pensé que era mucho más cerca Joder No, 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 no ¿Qué ha pasado aquí? A ver, si vas recto, recto Atravesando edificios Ahora ya sé que no llegas No, ni por eso Daba igual Es que tampoco puedo atravesar nada Pero bueno No, no, con estos gilipollas Se muero ya ¿Cómo no te ha expresado nada? Uf, calla, calla Ahí No tengo material, gilipollas No me presiones No sé cómo sería esa arma 110 Increíble, tío No hay un rocón Ahí Me los hubiera hecho uno a uno Sin duda Pero claro Efe, por chino No, a ver, a mí las escopetas Sí que se me dan bien Sí, sí Luego te quejas de la táctica La táctica es que es la teca Es una basura Y la para monos Por suerte Es una basura Por suerte Luego te quejas de la táctica No, no, es que la táctica Es el mejor arma del juego Si no, la táctica dorada A la cabeza Un metro 134 Bueno, ya hemos Bueno, ya has comprobado Que el mejor arma del juego Realmente es el del camión Sí No, la verdad que sí El camión a más de 40 por hora O más No, a más de 30 Diría yo 40 no sé ni si llega Es un arma de destrucción masiva Holy shit Bro Por mí, por mí Ronald No, no, no Por mí, por mí Por mí Ah, te he echado Ah, te he echado Ya, pero dos veces Me toca un poco Lo que viene siendo los huevos O sea, dos veces consecutivas ¿Cómo haces la hostia? Me relaja Incluso en cosas Tienes que hacer Tienes que aceptar Tienes que aceptar los términos de YouTube Pándome Program De nuevo Una vez que reúnes requisitos Para formar parte de programas Dan ofrece el proceso de solicitud Para participar en este programa Al tiempo que se ha llamado a tu ganancia En algún momento Has filmado términos contactuales con nosotros Con esta cuenta Con la de Martin Burger King Es imposible No he subido nada nunca Martin Burger King Esta fue de mis primeras cuentas de Youtube En el año 2008 o así Martin Burger King Yo no he subido nada con esto No he podido filmar nada con esto O sea, no he podido filmar nada Es imposible En realidad no te va a cambiar en tu canal El único cambio es que tenés que hacer los términos de Youtube De nuevo Voy a seguir usando Youtube como hasta ahora No, mentira, me estás quitando dinero La experiencia no va a ser El tío de puta Martin Burger King Martin Burger King Martin Burger King Ya te va el hijo de puta Como la mía de revenge killer Vale, se van hacia setos Vale, uno está por aquí creo Y otro setos ¿Tienes setos? No sé, no sé si es en seto pero voy al de seto ¿Cómo? Míralo a este Vale, pues yo voy a este A donde moriste tú Vale Hostia, pues... Está un poco lejos Nada, que va Empecemos Pray, 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 pray Yo me metí directamente Porque en la casa esta Venían dos personas Que se pegaron entre ellos Así que pasé completamente No, normal Yo me voy a meter también directamente Y que sea lo que Jesucristino Vale Lo que Jesucristino va a querer Que hoy yo muera Eso es lo que va a querer Jesucristino La he liado 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 Lo he liado Mierda Pues ya estaría Vale Ya está hecha la misión Unos hijos de puta Madre mia Que alto que hablen los hijos de puta No te entiendo una puta mierda Porque no, no, no Aquí están mucho, ¿no? Sí ¿Funcionó? Ha funcionado, perfecto Tienes la misión hecha, ¿no? Sí Mira, me acabo en Dios Diálogos, 50% No sé ni qué coño dicen ¿Me da tiempo a llegar? Eh, ni de lejos Pero ni de puta polla Vale, vale, vale Voy a intentar hacer misiones mías Rápido, o sea, voy al dominio de Doom que me van a violar O sea, un poco 90 segundos, ni de puta polla Si tuviese el coche, lo mejor, pero No, el helicóptero, porque aquí no hay nada Malísimo Ay, soy muy bueno con las escopetas, mimi Es el único arma que me manejo, mimi Mimi, mimi, mimi Mimi, mimi, mimi Soy buenísimo con las escopetas, mimi Tenía 200 de vida O sea, 200 de vida Soy buenísimo con las escopetas, mimi Es el único arma que manejo de puta y mimi Es que es el único arma que manejo Dentro de lo mal que la manejo, es el único arma que manejo Soy buenísimo con las escopetas, mimi, mimi Pues volvemos al dominio, eh Me falta un Doom Me falta matar a 3 No sé dónde hay tirolindas Creo que solo hay una ahora mismo en todo el mama Eh, donde siempre en Alameda Las tirolindas son los cables de electricidad Nah, nah, es una misión de 1000, da igual O sea, le da un poco por culo Si quieres vamos a la gruta Ah, no, perdón, que no hay gruta Ay, te he herido los sentimientos Perdón, lo siento No quería Eres un prostituto Eres un puto prostituto ¿Qué pasa? Te he herido los sentimientos No, pues sí, porque la verdad que me ha presionado A ver, aquí con... Con el dominio de Doom me siento casi igual, eh Que en la gruta, solamente lo digo Hostia, la zona tan abierta, ¿no? Pero la gruta, o sea... Los Barret, el mejorar a Spass Los Owo, es que era todo maravilloso Era un mundo idílico No está mal que quede tan lejos De hecho no está nada mal ¿Has visto porno esta mañana? Sí Yo también Yo también Ok, como tiene que ser Relajarse antes de trabajar Penetraciones de caballo Ay, qué asco Son los no por crío A ver Porno es como tal Es contenido sexual De mayores de 18 años Está catalogado como porno ¿Legal? No lo es No es legal Porque no es legal, coño Pero Porno como tal es Ay, que no he llegado Ay, que no he llegado No, pero que has quitado Penetraciones de caballo Hostia Cabrón Hay aquí un señor Y tanto aquí Y otro Qué bueno Se nos viene Eso es suyo Eso es mío ¿Dónde está? Abajo Creo Se ha ido a la otra casa ¿Tú crees? Sí Que no está aquí campeando Tocando los huevos Se ha ido a la otra casa Joder Los he chupado Buah, que te den este pico gratis Me parece increíble, tío Pues un pico similar Hubo que pagarlo Tienen Creo Quiero sexo con caballos Ahora No me lo puedo sacar De la otra casa Ay, que no tengo balas ¿De qué? De nada Adiós Mira, tres tiros, tres golpes Tenía 150 de vida El pavo Otro muerto Otro muerto Otro muerto Seis tiros, seis golpes A la cabeza Todos Todos Acabo de flipar hasta de mí mismo Literalmente acabo de flipar hasta de mí mismo Pero me los he hecho a todos Pero lo único que importa Vamos a por Doom Hostia, vaya tiros terceros Esto si no no Vaya, están en la casa Seguramente Doom está en la casa O no O no Eh, ¿Quién es ese? Nada, hablan como botijos Tengo que matar, eh Ah, mata No Vamos para atrás Vamos a matar a los pavos ¿Será que me zuran? Sí I want action Action, man Yo tenía como cinco action, man Yo solo uno Pero estaba guapo No sé si están ya en la casa O siempre en la casa Está ardiendo Tiene que estar en la casa Estarán reviviendo Porque están muy quietos No nos están moviendo, eh Ambos Mira que están arriba Mierda Toma, sin escudo Otro tiro, otro certero Mierda Otro tiro, sin escudo He dejado los dos sin escudo Pero no sé ya No sé qué ha pasado aquí Mierda No, no, no No lo has puesto a bailar Vaya I'm dead ¿Qué dices? ¿Por qué me metí? Me han puesto a bailar Ah, que estaba detrás Alex Fernández Ocho de vida Lo he dejado a ocho, tío Lo he dejado a ocho, chaval Nada, pero me he hecho yo la picha a un lío ahí Tiene uno delante, otro detrás ¿Habías lanzado tú la buggy? No, no, no ¿Qué más? Ah, bien Yo me estaba curando Te lo lanzaron a ellos De hecho, yo estaba a escondir Y me dejaron a vende Mejor Jefra, absurdo, y existir ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ups! ¡Coño, ¿qué haces ahí? ¡Qué muerto! ¿Has matado a tú? ¡No! Me encontré... El... Perdón... 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 Ah Hola ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Pero un momento? Vale, no Ya está No me has escuchado nada, ¿no? No, nada Mierda, te estaba leyendo el correo, tío Repite Te estaba leyendo el correo El menudo correo 21 de agosto A las 12 y 5 de la noche A las 12 y 5 de la noche Creo que estoy intoxicada por el veneno que echan por todas partes para el COVID-19 Antes tenía buena salud Y ahora todo son intolerancias A detergentes, productos de aseo, polen y últimamente alimentos Sufro jamacucos con temblores Pérdida de fuerza en extremidades Y los médicos, como el gobierno, autorizó productos nocivos para la salud para controlar el bicho Chitón Que los análisis y pruebas están bien Que no tengo alergia, no tengo bicho ni nada Pero jamacucos siguen Temo que mi organismo haya sufrido daños irreversibles Y que voy a estirar la pata Y estoy Ketrin Que mi organismo O sea Que estoy Ketrin Estoy tan débil Estoy tan débil Que me cuesta coger la DS Y pasarme la liga de la Esmeralda Pero que cojo Y pasarme la liga de la Esmeralda Así, sin más Tienes Tienes que tener una salud de hierro para pasarte la liga de Pokémon Esmeralda Vaya loca, tío Es que es una puta loca Es una puta loca en set Desearía verle la cara a esta señora Y ver si está follable Por lo menos Lo quedaría por saber la edad Solo O sea, solo la edad O sea, quiero saber Qué clase de persona se esconde detrás de una personalidad tan extraña O sea, no es esquizofrénica Pero es loca O sea No sé No sé Se le va Se le va Sin más ¿Qué contesta? Uno de cada 27 sí Porque me da pena que me envíe 200.000 Y no contestarle Es que me da pena, de verdad Pero ya me estoy hartando O sea Ya de estos últimos días Ya ninguno Y sigue mandando Y yo creo que ya no voy a contestar A no ser que haya algo Con sentido Y lógica Pero si no, no Si no pasa Alguien ha pedido un coche He tenido que ir en coche Intenta darle duro a la cuenta A ese cabrón Eso, huye Gilipollas En mi cofre ¿Dónde está? La otra casa, ya ¿Qué dices? Sí, sí Hay un bot Qué susto me ha metido Ojo que viene un camión a toda velocidad Si ese camión te diera Te he violado Hay gente Sí, sí De la otra casa De la de enfrente Nice Ya está pillado Saco Está todo pillado aquí Sí Ahora sí suena Ya, reinicio el juego Casi No lo he pillado por eso Por dun No va a estar ahí Ya verás Joga pa' que esté Está ¿Qué dices? Ufff Eh, viene alguien Te defiendo, mátalo Ya está Mátalo Ya está, ya está Vale Pero remátalo Yo estoy Sí, sí, ya está Ahí viene el combi Los tres Pero ¿quién no para de tocar los huevos? Los bots Tiene que tomar por culo Oye, como dio las famas En serio Vale Vale Tienes corazón Hay un señor Hay un señor Hay un señor Vale, ¿uno muerto? Por supuesto Escopetazo Bueno, los dos Menudos dos escopetazos Menudos dos escopetazos Chavalote Sí Sí, toma Aquí tienes un escudo de 50 en años Vale, no puedo Vale, ábrelo Me barraron al juego Vaya, han revivido Han resucitado Han resucitado Wey ¿Qué pasa ahí esta puta mierda? Yo no te la recomiendo Tampoco hay mucha cosa, ¿eh? No Siempre salen estas escopetas aquí No sé por qué Vale Vale Eso Se han revivido Deberían venir por aquí Vale, están lejos Vamos a intentar matarlos Se ha saltado un... Un SMG Llevo una Ah, bien ¿Dónde está? Ni pute ver ¿Qué mola casa? Qué mal No sé si estarán ahí o no Aquí hay uno Vale, no Son botes Son botes Son botes Son botes Sabes que se puede pasar por aquí ¿Verdad? No Pues se puede pasar por ahí Vale, pues vámonos A lo mejor vino a revivir Y se piraron en un coche O algo No hay ningún coche Debería A no ser que aparezca uno de repente Deberían haber taxis Y mi coche Ah, está aquí Mi coche Está aquí Hay un helicóptero Si no, eh Coche Mueve más Me quedo en el coche Me quedo en el coche para siempre Quítalo Ni de coña Quítalo, quítalo Otro coche Otro coche Ok Oh, me he matado No Yo no me bajo con weekend Ni de coña Vale Voy a estar bien Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Me he salido Qué hijo de perro Me estoy quedando sin gasofa Mira, que le den por culo Voy a estar bien Está muerto No Pero se den a todos A todos Está blanco ya Que te vienen por detrás, idiota Que te vienen por detrás Que le vienen por detrás Y no lo han visto Está blanco En otro coche De por detrás No lo veo Otro más No lo veo Uno fuera Lo están curando aquí Tiene escudo Ahí Ah, que hay otro detrás Hostia puta Mierda Tío, no escuchaba nada Con los disparos La negra esta La ha dejado un tiro Que lastima Tío Que mal Jei, se me va a la la Mierda, me va a la la Mierda, me va a la la No fuera No fuera No fuera Quiso asegurar el tiro Y le salió como el orto Se va a resucitar No le Pero recógeme Y no le presiones Loca Adiós No tienes material Animal Madre mía Ya está Yo era feliz con esto ya Big jefe O sea, no sé ni por qué Unir más aquí No lo ve Hacia atrás Indeciso Están indecisos Alguien se ha hecho Cien de daño Esa que es una weekend, tío Yo me emociono Y me quedo ahí en el coche Es que es la mejor canción de la historia ¿Dónde hay que ir? Tienes que ir a algún sitio concreto Sí, supongo No, no tengo ni un sitio concreto Sí, a campo Los círculos Oh, nice No están en la torre de campanera y el veloj Yo ya caería en eso Otro está en esta casa Otro está aquí Otro está aquí Vale Arriba del todo, ¿no? ¿De la torre? Sí ¿Se ven? Vale, sí, se ven Deberías verlo Sí, sí, se ven, se ven, se ven No como la última vez Ya Ah Que verdad, solo cuando está próximo Bueno Nada, voy por el de acaso Directamente A ver si me deja Qué presión, tío Tenía 20 de vida Estaba un picazo Y solo tenía un tiro de escopeta yo Le he metido a 144 Menos mal Vale, verdad Vale, verdad Sí, luego haces el itinerario Que lo he puesto ahí Hostia Me matan entre dos Adiós Nada, cuando me rodean Y sin material Pues es Estupidao Estoy creo que Si no hay peña por allí Lo dudo, ¿no? Que no la haya En esta, ¿no? Sí O sea, donde te marqué yo Ah, vale Aquí En esta Sí, sí, sí Y luego el otro ¿Dónde está el otro? El otro señor Hostia No, se lo he visto Ha muerto Me da igual Te falta uno ¿No? Ajá Vale, la de la casa Tocha Vale, los chales Estos Ha rebaltado también Vale, sí Lo estoy viendo ya Ya lo veo Sí Está reído, está reído A ver ¿Y qué más? No, no, no Te falta Curiosidad ¿Qué transmisiones te quedan por hacer De estas semanas ¿Qué transmisiones te faltan? Me quedan tres en total ¿Es esta que ya haces ahora? ¿Y cuáles son las otras dos? Matar en setos Y matar en la agencia Vale, qué fácil Nice Sobre todo la autoridad Que va mucha gente No va nadie Pero matas a Anthon ¿Te cuenta? Sí Oh Matas a Anthon y ya está Tres parecidas, tres En setos, nada En setos En una partida Te lo hace Pero sencillísimo Sí No quieres ir al campo A terminar la misión A coño, ¿verdad? A mí me da igual A medias a mí me la suda Sip jun se ¡Uuuuck sí Tu 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 Campo en ton子 jaja desculpa que vas a quedar ya en el... ari 1, 2, 4 charcos, 5, 6, 7, 8... 9 9 en una zona muy pequeña 9 en una zona muy pequeña y mucha gente eso siempre esto este sitio es una plaga osea... así es la vida amigo no se porque nice que guay no hay ni... ahora si tengo una arma no huyas no huyas ha huido no me jodas vale eh, detrás bien hostia arriba como? me ha disparado desde ahí si, arriba esta arriba el cabron no tengo no tengo armas no de lejos yo tampoco podemos cometer o que si tío es un puto pesado una pista y me da y me da no se quien me da tío me ha caido en los pies literalmente me ha caido en los pies la granada al salir osea no se hay en esta casa pero no me mató el de esta casa granada viene del otro lado seguro pues a lo mejor eh, tenía granadas pues... me extraña que desde ahí podía tirarla a una distancia en la cual la granada cayó al suelo al pie y explotó al momento es raro es bastante raro es que me cayó literalmente en el pie si, yo creo que cuando está ahí que bien no, 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 no ok, bien, si, estupendo maravilloso, si menudo pro menudo pro esta solo ni falta este tío es jesucristo tío porque juega es que no se porque juega un poquito tienen demasiado nivel pero mira, mira que es que es un espectáculo tío literalmente uy, ha fallado el tiro ahí ves, hasta los más buenos fallan fíjate dos tiros ya me parece excesivo eh tres ya no que brutalidad chaval a ver si pasa cerca de Shetos si no vemos a la gente pasado no 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 No. 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 ¿Tú decides? A autoridad. Es que estos no quedan muy bien. No creo que vaya a mucha gente. Ahí arriba el tono, para Anthony Y te lo follas, vivo ¿Tienes alguna kill ya? No Creería que habías matado a alguien ahí No sé de qué me suena Tengo alguien pensándome Espero que venga Peñuqui Mucha Peñuqui En un pavo No hay arma Ten cuidado que te folla Una pistolita A lanzar afuera Nice Da pena la verdad matarlo Hostia que hay un tío ahí apuntándome Hay dos ¿Qué hago? ¿Arriba? Abajo del todo conmigo Pues aquí arriba y otro Yo solo tengo una pistola, no tengo más Vale, tú no solo Me he cargado a los dos Bien Me atacaron, no voy a hacer ya no Cae comida del cielo, gracias Jesús No hay nada hijo mío No hay nada hijo mío I love you Jesus Christus El segundo pavo me metí un escopetazo que flipé El primero murió de un golpe, le metí 180 A ver si el segundo La caja mágica Te cargaste el otro supongo, ¿no? ¿Qué va? ¿Dónde coño está el otro? Sí ¿Sí qué? Sí ¿Llevas dos kills? No Llego cero ¿Entonces? La respuesta es sí Si no se sabe algo, la respuesta es sí, siempre No lo pillo la verdad, lo siento No hace falta pillarlas Pues yo quiero pillarlo y saber dónde está No tiene significado ninguno, es sí Ya está ¿Puedo responder? Sí ¿Usted puede ofrecerme la ubicación de ese señor? No F Entonces no queda otra que F F, ¿dónde estás? Hola Hola Quiero echarte Igual No 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 Otra Más No 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 No, se le han procurado a oscuro, si lo que sé. Pues nada, no vino nadie más. Voy a la cámara, mira el copro en la cámara. ¡Ay, tengo! ¡Oh, no! ¡Ah, sé! ¡Uh, uh, uh! A ver, ¿algún pico me entra por aquí o qué? De paso. Yo voy a los bots. ¡Hay gente en los bots! Nice. Si te he puesto que ir con mira, igual voy a intentar darle. Le he dado 24. 25. Marísimo. 36 de headshot. 24. ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! 25. Le he dado 25, nada. Pues dos de 24, no de 25 hasta un tiro. Bueno, ahora ya se han cubierto como caras. Porque si lo matas de aquí te cuento. ¿Hay otro bot? ¿Un danzante? No, no. 25 al otro. A la blanca. ¡Oh! Uf, va, va, va a quitar asomar. Voy a tener escudo de la 24 y no muero. O sea, no le sacaba el escudo. 36 sin escudo. Ahora sí. Yo independientemente de matarlos desde aquí iría por ellos. No, no sé. Vamos, vamos, vamos. Eso se va a ir a curar. ¿No? Uh-huh. ¿Vamos, que a lo mejor tira o no? Por el río, han tirado por el río. No me digas. Uh-huh. Qué asco, qué caca eso. Guay, ¿a dónde? O sea... No me digas que me tiras para el otro lado. No, no, eh. Lo consiguieron todo. Pues podemos volver a la agencia si quieres. No se ve que había cof. Nunca hay cof. No hay cof. No hay cof. No hay cof. Los peces me confunden. Eh, que vuelca. Tío, no sé por qué a nadie le gusta este sitio. Tío, no sé por qué a nadie le gusta este sitio. No sé. ¿Qué es algo? Es igual que la tercera temporada, prácticamente. Ya, pero menos cantidad de cofre y luce. No, no falta la mítica. Bueno, la cámara. Más bien. Hostia. Como esta tierra aquí, se ha mandado cosas interesantes. Creo que nos van a joder. Hay gente allí en los del... Wonder Pan este, ¿cómo se llama? Abajo de todo voy a escudor de mi cuenta De los cuales el 80% son niños Probablemente Va a empezar el curso ya Mira un pago ahí Dos pavos ¿Dónde está? No sé, 200 de vida en 0, o es hacker o es Dios, una de dos, solo hay dos opciones O es hacker o es Jesucristo A este ni le he tocado Acabo de flipar Vaya tiro Correcto Menudo cabrón ¿Dónde está? ¿Tú? Gracias. No puede pasar algo cerca de... de tetos, eh. Madre mía, tú. Menos mal que siempre va a estar el bueno de Anthony mínimo. No puede llegar de 1. Son menos 20 pasadas. Sí, la 1 menos 20 pasadas. No está mal. La 1 terminando el número. La 1 menos 20. Literal, eh. Dentro de poco sale la tienda de fondo. La 1. Hay un arma. Un arma, sí. ¿Gente? No, no. Anthony. Sí, quitando al bueno de Anthony. Lo siento, estás llorando. Lo siento, estás llorando. Lo siento. Adiós, Anthony. Un placer conocerte. En realidad, que te jodan. Hay peña, hay peña. Matalos, están conmigo. Bueno, no sé dónde están, pero más o menos. Con lo que escucho. ¿Qué está por ahí arriba? Aprovecha el puro. ¿Lo ves? No. Te he dejado de escuchar. Vamos, vamos, vamos. Aquí arriba no está, eh. Aquí arriba no está, eh. ¿Has pillado el cofre este o lo has pillado tú? Yo. Este no, a este lo he pillado a él. Se ha venido por aquí. Se ha pillado una lancha. ¿Qué? Se nos iba a escapar, tío. Lo mato. Dale un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Es que no veo. Ya está. Bien. Pero claro, no puedo rematarlo. Espera, espera, que te ataes, pues. Corre. Porque se ha llevado la puta lancha, pero yo voy para allá. Te tiro a eso. Buenas tardes. ¿Creo que lo ha cogido el otro? Sí. 31. 20. Sin escudo. No te muevas de ahí. Soka, mata. Es que no lo veo. Aquí estoy. Ya estoy aquí. Mierda, me está dando el compi. Está literalmente a 20 de vida. ¿Mata, mata? Ya está. Uno muerto. Dime que te lo ha contado. Sí, sí. Nice. Diría. A ver. Ah, sí. Ya están todos muertos. Nice. ¿Te cargaste el compi? No. Está a 20. Ya no. Está ahí. No, tiene escudo ya. ¿Por qué me ha ignorado? ¿Por qué me ha ignorado por completo este señor? No lo sé. ¿Lo has visto? ¿Cómo me ha ignorado? O sea... Sí, sí. Le doy tres tiros y el tío seguía avanzando. No entiendo. Pero bueno. GG. Sí, señor. Pues vamos a catetos comprometidos o algo. ¿Aquí os he construido todo aquello allá de piedra o sea? No sé por qué coño. ¿Hm? ¿Había que recoger algo aquí? ¿Había dejado recoger algo? No sé. Bueno, en teoría no. No había nada, vamos. No, no, no. No, no. No, no, no. Nice. Salud El corona No, debe ser, no sé si da por estornudar Pero debe ser Solo he resfriado Así de malestar De ese tipo Solo he resfriado Después da más coso Lo único es que estoy muerto de calor y en pelotas Y sudan Hay un pago ahí No tiene ventaja No, son dos, son dos El otro está al otro lado Me ha visto Ey, vaya si son buenos No, tú te caes Mierda Acompañanos fuera Qué mal me va el fuego, tío Qué mal me va Qué pasa Qué impotencia Dios, qué rabia Acabo de sentir mucha rabia Bueno, necesito aquel Aquel Scudini que no sé dónde coño Te lo habías dejado El tocho, digo Eh, está No, es un bot No, no, no No, no es un bot Sin escudo Estás, estás sin escudo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no A ver, rato va a abrir Ah, tiene panbalo hay peces que locura tú me han coincido todo aquí de repente ahí solo hay uno aquí hay pocas niñas echate bogatas primero antes de echar eso no pasa que la tienes aquí al apos que no pasa ya tengo el escudo que mal tío no hay ningún subusil por ahí me temo que que aparte yo no veo un subusil dorado desde hace eones tío a nadie como ya nadie juega con subusil uno gris a ver no hay pues si viene si no no hay 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 porque ha bajado ahora que bajo no lo veo uno fuera no hay está aquí 144 la cabeza como no vienen los de doom mira los de doom no hay desde donde desde desde allí uy te veo como a mi eh me has pegado los estornudos cabrón si siempre se pega no hay no hay cura físico se dice joder como me des me cago en tu puta vida tío odio lo de doom solo es uno creo que no se va que estoy detrás del coche no el otro está de otro lado he fallado el tiro no 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 pero no puedo presionarle porque si no me da el otro vale mira por uno me da el otro donde está detrás de la mierda esta joder me han violado me están violando me están violando tío esa puta mierda me está violando wow perfecto cuidado eh viene de atrás joder dejadme en paz tío ah que son otros que son otros distintos eran otros eran otros no 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 lo vimos hostia que como vi que se pegaron entre pues se 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 confundieron se pegaron entre ellos un tío entonces subí pa'l perra que su puta madre está empezando a doler bastante venga la última tetos va 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 ay me duele el hombro bueno oh dios dios oh mi oh una una es más una es más tío tío lo de no está demasiado chetado el que no tenga tiempo de recarga tío por encima el tío sabe lanzarlo con un arco que yo no lo veía para franquear el tío me estaba dando por hacer la parábola por hacer la parábola es lo que yo he visto hay una pantalla cara una una знаете 3 3 woman es elas violador en po est no no el que estamos � en que pos no va a caer nadie seguro los bots suelen ir asi a sitios lejano y a estas horas suele haber bastantes bots asi que no seria desc avellado suele ir a 56 la semana pasada estas dos estaban a nivel de 36 subo a 20 niveles por semana si al final lo de rebotar ahí en esa zona te conto en la partida no te voy a contar rebotar en los juguetes del perro de las hormigas ah si si hay uno en el aire lo estoy viendo caer en 196 lo estoy viendo escuchando va a comer a la delta del pescao miralo 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 es un bot es un bot aprovechalo aprovecha el bug estoy escuchando a la delta no pero yo no hecia ese tiene que estar los dos extorsionalo para saber donde esta el compi bot si te cargas a dos vale aqui es el que yo veia venga por el ves te lo dije al final cayeron mods menos mas ostia vete a por el bot vete a por el bot estaba detras de la pared la puta mierda esa osea jajaja leventable te habia dicho que era para monos es que es para monos para monos como yo que trigo como puede ser tan ridículo no veo a pros morir asi eh ya pero tu eres ridico si le das osea rompe la pared le das un picazo mas y esta ahi osea es que no puedes hacer nada es que es muy absurdo el el que explote al segundo no ni al segundo aqui aqui vale explote todo la verdad osea todo 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 y todo cantar a la ultima lastimosamente no van a venir mas no se ha quedado una guild pero bueno eso es facil de hacer en cualquier momento no se ha quedado una no se ha quedado una pero como no lo habías cogido sí sí lo había cogido y los 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 sí hay Esto es absurdo, tío Pues no Me va a mejorar armas Mira, te he esperado faltamente Que guay, acabo de gastar por mejorar eso Por no esperarte lukear todo Nah, en verdad también por los puntillos Está bien No Hay otro de eso No Es que ese me encanta cuando... O sea, ese es espectacular Te vas a dejar sin gas Ojo Espectacular No, por el terreno Aquí hay un caminito de tierra, creo Pues vamos a alcanzarlo A mí hay una tirolina Yo voy a tirolina para bajarme, eh O sea, tengo la misión esa, ya que está aquí Pues mira, últimos mil puntos de densidad Pues mira, últimos mil puntos de densidad Te apuntito quedarme sin gasolina No sé como a ti te dura tanto En ese coche que consume a Dios Ya soy Jesucristo Pero entiendo No, no no No, no, no Esa es la cosa suena Ahora sí en gasojo No he llegado ni al cuarto todavía No, 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 nada Vale, he llegado al cuarto Ese coche es muy divertido Bueno, el único coche divertido, o sea, un rojocito Hombre, por el APA no, eh Ya me está pidiendo el combustible En reserva Adiós coche, fue bonito mientras duro Al agua tenemos Joder, ahora me siento lento Medusa Hay gente En otro lado Hay gente en otro lado Hay gente en otro lado Voy a hacerme unas pás doradas Hay gente en otro lado 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 De hecho no es única salida Explosiones, hay gente en otro lado Aquí, 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 aquí Estamos largísimos Porque hay gente en otro lado ¿En serio? Sí Hay gente en otro lado En otro lado ¿No te has echado la mierda esa? No Aparte eso es Splash Para todo el grupo Especate que me lo como Ya está Había gente en otro lado Lo dudo Pero a estos de que hay coches me han mandado también Hay gente en otro Hay gente en el otro Sí Hay gente en el otro Hay gente en el otro Hay gente en el río Los antes para Hay gente en el... ¿Ves la gente en el río? Ahí Hay un camión ¿Hay un qué? Camión Corre ¿Se puede parar la gente del camión con la Pugis? Ah, salen, salen del coche, sí Bien Es uno de los trucos Pues ya más, ya Vale, se han salido del camión, se han salido Están viniendo Desde atrás, eh Es de carretera Ahí Está aquí abajo Le da 31 Le da 11 Vale Vale, me nos da una piedra Vale Oh, he fallado Tío, sigue teniendo escudo Si le he metido 200 tiros Vale, 200 no, pero 5 tranquilamente Me ha dado el otro, me ha dado la blanca Lo de cargas también, que hombre ya me hayan cargado el tuyo Ote, one shot has tardado la vida, gilipollas Joder, no para de desgrarme ¿Qué? ¿de dónde, de dónde se ha ido? Arriba Arriba No lo he visto en ningún momento ocho kills no lo he visto en ningún momento Tío porque está esta gente Pero no sabía ni dónde estaba estaba enfrente mía y no sé cómo se ha ido Pues ahí he quedado Hay que sogarlo Oh Dios mío que asco Has eliminado cuatro componentes en una misma partida con la vida de cuanteletas arcanos de outdoor doom Hostias así que es chunga de hacer eh Pero es verdad antes tenías de cuatro kills en la que luego te pusiste a vacilar en el puente Siempre hay que verlos ¿çu? ¿No? 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 Me llamo alguna misión de estas desde el 4x7 ya no sé ni que ya se lo voy a hacer A 9, desde el 4x1 con el 1x2 Qué mal A 9, desde el 4x1 con el 1x2 A 9, desde el 4x1 con el 1x2 A 11, desde el 5x1 Instead de la 20x1 con el 1x2